bien o que socios? todo bien mire estoy buscando una banda hermano para entrar relajaditos mis socios y ustedes a que se llegaban antes mis socios? que que? andan buscando gang ustedes? si estan buscando gang hermano por favor a mi hermano vean nosotros le tenemos una mi oso pero sabe que pasa? que? nosotros somos mera lealtad mi hermano así que lealtad a la muerte manito si mis socios si van a andar con otros es hasta el fondo mis socios si de una le tienes mera a la muerte o que? usted esta seguro que usted es pura lealtad 100% no traiciona ni nada yo no traiciono que acá tenemos aquí nosotros todos los del barrio nos hablamos con todos los del barrio pero nosotros ya sabemos quien esta con quien y tan si me entiendes? si y ya saben los enemigos también ya saben quienes somos y nosotros sabemos quienes estan con ellos entonces lo mismo mis socios les digo vamos a entrarle tienen miedo a la muerte saben hacer de todo o que? carajo si se asi le entran o no? le entramos le entramos? si entramos eso mis socios eso mis socios bueno nosotros tenemos un requisito principal mis socios cual? nuestro requisito principal como pueden ver en el cuello nosotros tenemos todos tenemos el tatuaje y la lealtad mis socios R apoyan apoyan es el tatuaje y las bandanas al frente y atrás así es que nos reconocen a nosotros las bandanas al frente y esa de ahí atrás de la venga y fue bacana muey esa es la de nosotros por eso es que nos recono a nosotros mis socios R ok ustedes no son los trinitarios? no 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 si yo los conozco los trinitarios pero no 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 nosotros somos los del agosto del agosto si quieren van a entrar o no? si o que? si yo entro yo entro hermano si yo quiero entrar dale dale venga 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 no me hago la briga caña donde? donde? donde nos estamos metiendo hermano? esta pegato siéntete ahí buenís Inacio Inacio tu conoces a esta gente? ay chesa creesta Yo creo, yo pienso Que nos van a llevar para otro sitio No sé Vamos a ver Creo que nos van a Nos van a llevar a hacernos el tatuaje Que lo que es, Carlot Todo fino Comprar la bandana Un tatuaje el pañuelo Vale Entonces compro el pañuelo Listo mis socios, ahí las bandanas Acá mis socios las ve Bandana con diseño número 19 mis socios 19, donde veo eso 19 Bandana con diseño Uy, 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 que paso aquí pa? Hermano, no veo el La 19, la 19 Que no veo el bicho este 19 19, 19, 19 No veo nada Aquí Uy, me puse Y el pañuelo de atrás Listo Dale mis socios Y el pañuelo de atrás es verde Que el azul es de una banda Y... Bandana Aquí, a este lado, a este lado ¿Dónde compro esa bala? ¿Dónde compro el pañuelo hermano? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Pañuelo, pañuelo, pañuelo Corbata, hue, está rufando ¿Dónde se compra aquí el pañuelo? En la parte de atrás, la parte de atrás Eh... El de pantalón El pañuelo en el pantalón mismo Pañuelo en pantalón Ese... Pero es verde Verde Eso fue Listo viejo Ya está A remiso Estamos listos Nosotros no molestamos Como dicen Porque... Porque todos tienen derecho a tener su libertad Si me entiendes Pero la bandana de atrás Y... Siempre y la del frente A menos de que no estén con nosotros Si no la quieren usar no pañuelo Nosotros solamente lo usamos Cuando estamos haciendo cosas malas Bien, 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 bien Y esto es mamaguevas Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos No... 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 Uy, qué bien, música con copyright Ella por el cuero le gustan los malos Si te soy sincera